hola chicas aquí puse el caldero miren mis chicas bellas puse el caldero que voy a hacer arroz blanco miren mis tazas como están acomodadas miren ahí están mis tazas mis tazas mis vasos miren mis tazas ahí mis vasos mis copas y más vasos todo bien acomodado bien limpio miren mis chicas bellas estoy haciendo el famoso sancocho mírenlo y voy a hacer arroz blanco mis chicas bellas voy a hacer tres tazas de esta de arroz blanco y y y y y y y y y Gracias. 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 Ya la ves el arroz blanco. El arroz. O. Y.